Música Hola, buenas tardes, soy un vecino más de acá del barrio Cordón de Bonilla, Los Payatas un barrio popular, en una situación que uno de los temas es por los servicios que estamos haciendo este reclamo, vecinos y vecinas que estamos en una situación muy mal, familias que tienen chicos, hay familias que tienen chicos con discapacidad, hay familias que tienen abuelos, abuelas, que tienen problemas de salud, en el cual necesitan salud. Hola, yo soy María José Olivares, soy del barrio Cordón de Bonilla, es un barrio popular, tenemos máximamente 60 familias y estamos muy aceptados por el tema de la luz, el agua, las cloacas, hablamos con la municipalidad y en vez de ellos actuar a favor del barrio, del pueblo, nos están con la empresa y lamentablemente ya llevamos varios cortes de luz y tenemos muchos, hay muchos niños, gente adulta, necesitamos los servicios y ya lo hemos cansado de pedir a la municipalidad y no nos dan solución. El barrio Cordón de Bonilla en Los Payatas es uno de los barrios populares que están parados por la ley nacional de barrios populares. Esta ley dice que el Estado tiene que garantizar a los barrios que están incluidos en ese registro, entre otras cosas, el acceso a los servicios básicos, entendiendo que son un derecho y que estos barrios cuentan con poblaciones vulneradas socioeconómicamente. Este barrio de nuestra localidad de Uspallata viene hace varios años pidiendo al Estado que interceda y que represente realmente las necesidades de las vecinas y vecinos ante la empresa de EDEMSA, que es la que tiene que brindar el servicio eléctrico. La realidad es que la respuesta es nula o es de trabas burocráticas por parte de la empresa para poder acceder al servicio que los vecinos y vecinas efectivamente quieren pagar, quieren estar en la formalidad y tener un servicio seguro y de calidad. Son tantas las trabas burocráticas que plantea la empresa y de costos de trámites que tienen que hacer los vecinos para poder acceder que les resulta imposible. Ahí lo que sería clave, lo que se está demandando y lo que se está reclamando es que el Estado municipal cumpla su función de representar al sector popular, de representar al pueblo para llegar a una solución de modo que la empresa ejecute esta garantía que tiene que dar el Estado, que es que todas las vecinas y vecinos del barrio y de todos los barrios populares tengan el acceso a este derecho. Hoy el servicio eléctrico para muchos barrios populares no parece ser un derecho, sino ser un privilegio. Esto tiene que cambiar y por eso nos hemos movilizado hoy dos días antes de las fiestas de Navidad, porque los vecinos y vecinas de este barrio han quedado sin electricidad, en muchos casos con niñas y niños, con personas con discapacidad, con personas electrodependientes, adultos y adultas mayores. Y bueno, de eso se trata el reclamo de este barrio Cordón de Bonilla, acá en Uspallata, en la cordillera Mendocina.